Tras las denuncias constantes de los vecinos por los altos montos en los recibos de agua potable, la diputada vecina de Pérez Celedón María Vita Monge solicitó la renuncia en pleno de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sus declaraciones se dan luego de que la Arecep encontrara deficiencias en la facturación y atención de quejas de la institución. Me alegra mucho que Arecep se ponga a trabajar en lo que realmente debe hacer, que es proteger al consumidor. En semanas anteriores fuimos muy enfáticos y le enviamos un oficio a la Arecep para que investigara los abusos que se estaban dando en el AIA. En cobros irregulares y exagerados a miles de costarricenses, en medio de una situación que ya de por sí es bastante complicada. Yo creo, sin lugar a dudas, que debe caer todo el peso de la ley contra los responsables que hoy intentan perjudicar a los consumidores. La Junta de AIA con esta situación debe renunciar en su totalidad. Por el bien de los costarricenses, la Junta debe renunciar. En el caso de la atención a las personas usuarias, la Arecep encontró que la atención física por parte del operador no estaba habilitada. Todas las consultas han sido tramitadas por las vías electrónicas como call center, correo electrónico y página web, estrategia que no satisfizo las necesidades del usuario. En ese sentido, quedó de manifiesto la carencia de un plan de continuidad del negocio para situaciones de crisis, como la que se vive por el COVID-19. El AIA informó que en dicha inspección se han identificado aproximadamente 6.000 reportes automáticos del sistema por diferentes sospechas en el último cobro. Sin embargo, no han atendido todavía a este tema. Además, el AIA reconoció que han identificado que el problema de facturación se debe a la estimación y la diferencia entre la última lectura y la actual. En ese sentido, analizan alternativas de intervención para las quejas presentadas.